Estamos de regreso, hemos invitado al maestro Raimundo Sandoval, es catedrático en Libero y también en la Universidad de Guanajuato. Su tema son los derechos humanos. Es un gusto tenerte aquí Raimundo, gracias. Buenas tardes, André. Y bueno, estábamos viendo esta iniciativa que presentó el Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato para protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que ahora creo que se va a someter a una consulta, pero que no cobró vigencia hasta que ocurrió un hecho, el ataque a la periodista Carla Silva en Silao, donde parece que sí es necesario meterle mano legalmente a esto. ¿Cómo estás revisando esta situación? Mira, efectivamente la iniciativa se presenta el 5 de junio y no es hasta septiembre, tres meses después que comienza la movilización alrededor de la iniciativa, porque tres meses estuvo totalmente paralizada en el Congreso. ¿No se pensaba que eso fuera tema en Guanajuato? No, yo creo que no está en la agenda de los partidos. Incluso yo creo que hace falta una revisión de contenido sustantivo de la iniciativa, porque hay una iniciativa federal y estas iniciativas y todos los mecanismos federales y locales parten de un supuesto. La idea es que el Estado mexicano ha fallado en la protección a periodistas y a defensoras y defensores de derechos humanos. Y los casos lo dicen. Claro, y los mecanismos son en realidad excepcionales, porque hay impunidad, hay corrupción, hay violencia social, no hay realmente procuración de justicia en estos casos. Entonces, el mecanismo que suple es crear un consejo o un articulado para que busque generar condiciones que garanticen la integridad, la vida y la seguridad de las personas que están defendiendo derechos humanos y los periodistas. La situación en Guanajuato por parte de periodistas y activistas de derechos humanos, ¿cómo la sientes? ¿Estamos en riesgo los periodistas o los activistas de derechos humanos? Yo creo que sí. Hay diferentes niveles de riesgo. Un tema, digamos, importante es después de la agresión a Carla Silva, las primeras reacciones fueron este es un caso aislado, como tratando de evidenciar que no había otros casos, cuando en realidad el caso de Carla es paradigmático de varias situaciones. Uno, los agresores son particulares, digamos, contratados por autoridades públicas. Hasta donde sabemos en ese caso. Y otro elemento paradigmático que incluso ha estado comentado por el artículo 19 es que una de cada diez agresiones se presenta en las instalaciones de los propios medios de comunicación. En el caso de Carla, recordemos que entran los tres individuos a las instalaciones del heraldo y la agreden dentro de las instalaciones. Eso genera condiciones, digamos, de vulnerabilidad, no solamente general, sino dentro de tu propio espacio de trabajo. O sea, es un gran atrevimiento de parte de los agresores. El mensaje está claro que es por lo que publicas. Claro, y además en un contexto de impunidad, de violencia social, donde el Estado, en su conjunto, está vinculado con delincuencia organizada y con impunidad y con una serie de factores que generan condiciones para que entonces este tipo de eventos se puedan dar con total impunidad a la luz del día. Y yo ahí creo que en el caso de Carla, aunque hay un avance en términos de los autores materiales, todavía hay mucho por avanzar en términos, uno, de la definición de los autores intelectuales y dos, del criterio internacional de reparación del daño, medidas de no repetición y de justicia integral. Bueno, pero para empezar, Raimundo, a Carla solamente se le está otorgando justicia por los delitos de agresión y de amenaza, si mal no recuerdo. O sea, la ley local no contempla ninguna posibilidad de que se revise el que coartaron o intentaron coartar su libertad, su manejo como profesional de los medios. Y su vida y su integridad física. Hay una discusión... ¿La iniciativa prevé esto? Mira, la discusión sobre el artículo 73 de la Constitución, que implica que una autoridad federal puede conocer de delitos del foro común cuando están vinculados con la práctica del periodismo en el contexto de la defensa de los derechos humanos, está todavía en boga. Es decir, si los delitos que están vinculados a los ataques a periodistas deben federalizarse. Cosa que no ocurrió en este caso. Es decir, si la PGR tendría que atraer el caso de Carla, tendría que analizarlo desde el estándar nacional y tendría que investigarlo a las autoridades municipales y otras autoridades que estén vinculadas. Entonces, yo ahí creo que sí hace falta profundizar más en ese tema de las competencias locales y federales. La ley básicamente es una propuesta de coordinación entre autoridades. La ley federal busca la coordinación entre la federación y las entidades federativas. Esta ley local lo que busca es la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos. Aunque creo que hace falta todavía trabajar más en la definición de las responsabilidades de los ayuntamientos. ¿Sientes la ley incompleta como está ahorita? A mí me parece que hay que partir de que es una copia de la ley federal y que la iniciativa, incluso en la exposición de motivos, así se señala, se da a partir también de un exhorto del Senado. Hay nueve entidades federativas... Para que se legisle la materia. Para que se legisle la materia. Y que están trabajando para la creación de mecanismos o comisiones que conozcan de este tipo de agresiones. La cuestión es que ya tenemos una experiencia en el mecanismo federal que hace falta recuperar y hay muchos aspectos a nivel local que antes de que la ley quede totalmente definida hace falta trabajar. Un elemento es el diagnóstico. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? ¿Bajo qué condiciones trabajan? Las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas. O sea, un elemento fundamental para ubicar quiénes son eventualmente quienes serán beneficiarios, beneficiarias de este mecanismo de protección. Tenerlos ubicados. En el caso de activistas y defensores de derechos humanos, ¿cuál es la situación en Guanajuato? ¿También trabajan bajo riesgo? Sí, definitivamente. Si están en el contexto nacional de violencia social, de impunidad y de agresiones directas, aunque no hay muchos casos identificados, en términos estadísticos, hay pocos, pero son realmente muy claros e insisto, muy representativos de situaciones generales. Uno de ellos es el caso de la agresión, digamos que tiene un cierto carácter administrativo, del albergue Manos Unidas en Celaya. Y tenemos ahí alguna imagen que nos pasaste, ¿no? Es un caso donde el mecanismo federal ya conoce y está investigando no solamente el riesgo directo que puede tener el director, sino que qué trabas administrativas, burocráticas, e incluso qué patrón institucional por parte del municipio se está enfrentando para limitar la práctica del albergue. Es decir, las agresiones a defensoras y defensores no solamente son agresiones físicas directas. ¿Tú crees que detrás de la cuestión administrativa, de una polémica, o más bien una acción administrativa por el uso de suelo, lo que hay es una intención de vulnerar el trabajo a favor de los migrantes en este caso? Yo creo que sí. ¿Bajo la idea de que este tipo de albergues atraen a Celaya migrantes? O sea, ¿un prejuicio, una discriminación? Un poco como ha sucedido en otros albergues. En el caso del Estado de México, ha habido comunidades enteras que se han protestado en contra de la instalación de albergues. Yo creo que un asunto a revisar en este y en otros casos, en la ley se establece un análisis del nivel de riesgo que enfrentan defensoras, defensores y periodistas. Es decir, antes de que se haga una valoración, digamos, con criterios generales, tendría que hacerse un análisis técnico. Efectivamente, qué limitaciones están enfrentando en su práctica y cómo enfrentar esas limitaciones a partir de instrumentos concretos. Es lo que le falta, sobre todo, a la ley. Observar, más allá de recomendaciones genéricas o de mecanismos de protección genéricas, cómo nos sentimos protegidos. En nuestra práctica, qué medidas son las que nos ofrecen garantías para seguir haciendo nuestro trabajo, como periodistas o como defensoras y defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, los grupos de activistas por los derechos de las mujeres. Ese es un tema. También hay una imagen donde, efectivamente, dos funcionarios públicos, un diputado y el gobernador, dan cuenta de un patrón sistemático. Yo podría sostener que no es solamente una declaración aislada. En el caso de Daniel Campos y del gobernador de la entidad, ambos presentan, con dos declaraciones, una estrategia, digamos, de descalificación del trabajo de ciertas organizaciones. Sin pruebas, sin elementos de nada, digo, se valdría polemizar, pero es una descalificación desde el poder. Son dos temas importantes. Uno, cuando Daniel Campos dice las organizaciones tienen intereses políticos y no son realmente intereses sociales. Es decir, no hay una... No defienden a las mujeres. No defienden a las mujeres. No hay una agresión directa que ponga en riesgo la vida de las integrantes de las libres o de las organizaciones de mujeres, pero sí hay una descalificación de su trabajo. Eso viniendo de un integrante de la Comisión de Género, me parece que es grave. El otro tema... Es alguien que debería conocer muy bien ese tipo de trabajo. Pero además legitimarlo, ¿no? Reconocer que es parte del proceso democrático de acceder a la justicia. Por ejemplo, y te voy a mencionar un hecho. Cuando las libres plantean un proyecto a la Secretaría de Desarrollo Social de Guanajuato para hacer trabajo de seguimiento con mujeres maltratadas o mujeres víctimas de violencia, dentro de un programa de apoyo a ONGs que tiene el gobierno del Estado a través de su política social, y no les dan el recurso, y además les argumentan que porque su programa revictimiza a las mujeres, ahí podrías ver también un patrón de esta actitud. Por supuesto. Y además se lo dan a una familiar, ¿no? Exacto. O sea, es un asunto de nepotismo. Sí, es una traba administrativa, es una práctica institucional que limita el trabajo directamente de las organizaciones, y en este caso particular una organización que además con experiencia técnica, o sea, es una barbaridad que te digan que revictimiza a una organización especializada en el tema, pero el tema es cómo institucionalmente existe un patrón que no se ve, porque lo que pareciera es que lo único que pone en riesgo el trabajo de las organizaciones o de los activistas son las agresiones directas. Pero ¿qué pasa con esta práctica de bloqueo, descalificación, de rechazo, de estigmatización, incluso de criminalización? Ese tema de que Verónica Cruz ha politizado, no recuerdo exactamente las palabras del diputado, polarizado. Que tenía una agenda política. O sea, lo que planteaba era que radicalizado el discurso, ¿no? Es decir, lo que plantea es, en lugar de preocuparse por el contenido jurídico de los derechos de las mujeres y por sus obligaciones, incluso internacionales, lo que hacen es emprender una campaña directa o indirecta de descalificación. Y eso también es una agresión a la defensa de los derechos humanos. ¿Y ahí cómo se podría proceder? Eso tendría que responderlo a la ley. Yo creo que va a ser muy interesante... Por ejemplo, actualmente, derechos humanos no se bastaría. Hay un asunto doctrinario, académicamente, sobre el contenido de los derechos. Todavía hay un estado muy primitivo de concepción de los derechos humanos, donde solamente son los funcionarios públicos los que tienen, digamos, una responsabilidad en materia de derechos humanos. Cuando ya vemos, hay grupos de delincuencia organizada, hay particulares, empresas, y el tema de la violencia contra las mujeres es también un tema donde particulares tienen responsabilidades. Y ahí la cuestión es, ¿cómo hacemos para que los mecanismos que existen generen condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos puedan hacer su trabajo sin bloqueo, sin descalificación, sin agresiones directas? Y esa es una responsabilidad estatal. Legislativo, ejecutivo y judicial tienen que generar estrategias para que tengamos condiciones para nuestro trabajo. ¿Tú vas a participar en el debate que abre el Congreso? Más bien en los foros, no te he convocado, pero tú participarías. Sí, sí, mi preocupación sobre todo es la operatividad del mecanismo. Lo que me interesa es que más allá de lo que se apruebe o no en la ley, en el papel, quede claro que la ley responda a la realidad del Estado. Y que este tipo, incluso una de las observaciones que viese a llegar es que en el Estado tenemos una dificultad para la operación de los consejos ciudadanos. Entonces, pueden crear el mecanismo, el mecanismo contiene un consejo consultivo y contiene una junta de gobierno. Entonces, mi preocupación es ya que esté aprobado el mecanismo, si realmente será operativo el consejo y si realmente se nombrará en términos prontos y expeditos a la dirección ejecutiva del mecanismo y se operará pronto. O sea, mi preocupación es más allá de la aprobación qué tan operativa será esta iniciativa. Muy bien. Pues, mira, yo creo que lo que resta es ver la convocatoria de estos foros por parte del Congreso, no dejar que se enfríe el tema porque después de la agresión a Carla Silva los diputados parecían muy interesados en darle agilidad y eso se ha venido enfriando un poco. Ya se viene la temporada electoral y muchos diputados de estos ya se van a buscar otros cargos. Entonces, estar atentos a que sí pasen cosas y te volvemos a convocar para platicar. ¿Qué te parece? Creo que podría aprovechar para, en ese contexto, exhortar al ejecutivo, perdón, al legislativo para que haga esta discusión pronto porque si esta iniciativa no se dictamina pronto, no entraría el fondo que se destina en la ley al presupuesto. y eso implicaría que se puede aprobar una ley sin fondo que no sería operativa y que además quedaría como letra muerta. Entonces, es parte de cómo asume la responsabilidad más allá de la coyuntura política. Muy bien. Muchas gracias, Raimundo. Es el catedrático de la Universidad Iberoamericana Raimundo Sandoval, también de la Universidad de Guanajuato, especialista en derechos humanos. Estos temas seguirán ocupándonos tiempo aquí en Revista de la UNA. Yo regreso porque están aquí los jóvenes estudiantes de la Universidad de Guanajuato y vamos a platicar de qué tienen pensado hacer esta semana. Hay convocado un paro nacional de 72 horas. Vamos a ver cómo van a estar ellos presentes en esta manifestación de reclamo por Ayotzinapa por la aparición de los 43 normalistas. Regreso.